Hola muy buenas, bienvenidos un día más al canal, continuamos con Fórmula 1 2024 con la campaña de F2 De acuerdo, vamos allá Perfecto gente Vamos a ver que tal se nos da En este circuito, recordad que en el último, al menos por las particularidades del circuito, pienso yo Se hacía, ostras tú, como va Darubala Se hacía más evidente el problema de frenar en curva, vale Pues nada, pero hoy el 22, ¿por qué? ¿Por qué hoy el 22? ¿Por qué? Hoy el 21 ahora Venga, venga Vale, vamos a ver si puedo remontar ahí un poquito Estamos todos en muy poco tiempo, ¿vale? Vale Creo que donde más sufro yo es en las rectas Y aquí viene ahora una bastante larga Así que me temo que puede ser que no nos vaya del todo bien, ¿vale? Vale Vale, veamos, de momento Nada Uff, uff Que lamentar Uy, que patino Y... Oh, disculpa, disculpa, disculpa Ay Vale Vamos allá Ha patinado el coche ahí He perdido toda la vuelta La he perdido aquí ¿Vale? Venga Y aún así Vale Pues al final séptimo otra vez, ¿sabes? Vaya a pensar que he podido solucionarlo Bueno Vamos a ver cómo se da la carrera, ¿vale? La parrilla ya está decidida Y solo nos queda la carrera en sí Mañana podremos vivir juntos y en directo toda la acción Hasta entonces Vale Perfecto Vamos al sprint La carrera de sprint Sin paradas Solo un ritmo desenfrenado Aquí solo importan la velocidad, el arrojo y la habilidad Vamos a ver qué nos depara el día Aquí estamos de nuevo Una vez más en los interminables 7 kilómetros de Spa Con sus largas rectas, sus rapidísimas curvas y sus enormes cambios de elevación Este circuito siempre nos ofrece momentos de gran calidad Y no es menos lo que esperamos hoy de los jóvenes pilotos de la Fórmula 2 Estamos en la Fórmula 2 Y esta es la sprint del fin de semana Soy Alex Yakes y a mi lado está Pedro de la Rosa Pedro, las normas no incluyen ninguna parada obligatoria Pero esto es la Fórmula 2 Puede pasar cualquier cosa Ya hemos visto antes paradas al final de la sprint Para cambiar a neumáticos de compuesto blando para las últimas vueltas De hecho, hemos visto sprints que se han ganado así O sea, que puede pasar cualquier cosa No mandes al personal de boxes a casa todavía Vale Me han dado por detrás Y Eso ha provocado que se nos vaya de atrás Vale 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 Se va a dejar Ostras, tú Ostras, pero es que no entiendo qué pasa Vamos a ver la repetición, ¿vale? Fijaos Vale, nos ha dado No sé quién ha sido, ¿vale? Venga Voy a abrir un poquito más A la derecha A la izquierda, perdón Y otra vez Y otra vez Vale Es Hauer Hauer Vale, pero ya hasta eso Ya se nos ha ido Hachar A ver que voy a llevar a la Tierra Vale Eso ha sido un poco En plan temerario, pero Ten cuidado con el anerón delantero Has recibido algo de daño Vale De los queremos Hachar Ahí son cinco vueltas Concentración Vamos a tratar De pillarlo Estamos a 1.7 Ahora mismo No tendríamos No tendríamos DRS, ¿vale? Vale Ok Ok Perfecto Vale Vale Ahora que sigues la estela de otro coche Podrías sufrir algo de subviraje Intenta adelantarlo lo antes posible Está complicado, ¿eh? Está muy lejos Muy lejos Y se me va más todavía Vale Vale Concentración 1.4 de nuevo Vamos Vamos Opsilando Entre 1.4 y 1.7 No consigo bajar De ahí Vamos ¡Gracias! Vale Muy bien, acabas de hacer la vuelta rápida de la carrera Vale, ha quitado Iguasa la vuelta rápida Vale, colega, los daños en el alerón delantero nos van a afectar Tenemos que cuidarlo, haz todo lo posible por protegerlo, por favor Vale, en principio no habría problema, a no ser que Iguasa o Howler nos alcance Porque yo veo que llegar nosotros a Hatchard Va a ser complicado Vale Ojo, esperamos que el nivel de agarre empiece a descender pronto Vale, es más, Iguasa ya está dentro de mi zona de DRS, ¿vale? Tengo que sacarlo de ahí, si no... Con estas restas que tenemos aquí me va a pulverizar Perfecto Ahí viene, se acerca A tu compañero de equipo le sacamos 4,9 segundos Vale, en esta vuelta me va a adelantar y creo que es inevitable Si no puedo cerrar ahí, no es imposible, tiene muchísima más velocidad que nosotros Venga, concéntrate, tenemos que seguir peleando Bueno, va a adelantar y creo que es necesario Que quédate Que quédate El atoja ¡Gracias! A ver si pudiera estar dentro del DRS Vale Vale Súper bien Y ahora tenemos otro DRS Vale Gran trabajo, lo has clavado de verdad Muy buen trabajo, cumpliendo esa meta Última vuelta Acaba de empezar la última vuelta Vale Vamos a ver como viene de nuevo Vale ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí ¡Ay, todo suerte! ¡Ay, todo suerte! ¡Irpmontártirme! ¡Que pasa! ¡Uf! 62% de desgaste de neumático. Impresionante. Es concentradísimo, ¿vale? ¡Buah, gente! ¡Qué barbaridad! Estupendo, lo has hecho muy bien hoy. Creo que el jefe se va a alegrar. Perfecto. Pilote del día y WhatsApp. Isaac Hathjar es el primero en ver ondear la bandera de cuadros y se lleva la carrera. Aunque los puntos no sean los mismos que en la carrera principal, el podio sí que lo es y los pilotos pueden saludar a la afición desde él. Miren cómo se acercan al podio. Es innegable la fuerza del equipo Hightech GP. Hoy han hecho un magnífico trabajo y ese lugar es totalmente merecido. Perfecto. Ahí está el champán que no moja, gente. Ha sido un placer compartir el fin de semana con ustedes. Espero que hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos vemos en la próxima edición de Fórmula 2. Pero falta todavía la carrera. ¿Es la carrera de Spring? Parece que se estuviera despidiendo yo. El circuito de Spa, que está situado en las Ardenas, lleva albergando carreras desde hace un siglo y es venerado por todo el mundo. Por tanto, es un placer estar aquí hoy para disfrutar de un nuevo y apasionante episodio de la Fórmula 2. Aquí estamos de nuevo, una vez más en los interminables 7 kilómetros de Spa, con sus largas rectas, sus rapidísimas curvas y sus enormes cambios de elevación. Este circuito siempre nos ofrece momentos de gran calidad y no es menos lo que esperamos hoy de los jóvenes pilotos de la Fórmula 2. Todo prácticamente listo para que dé comienzo la carrera. Pero antes, vamos a repasar la parrilla de salida. Oliver Mann se coloca en la pole y a su lado Theo Purser en segunda posición. En el resto de la parrilla, Martins, Darubala, Ayumu Iguasa, Hauger, Antonio Benavides, Bestie, Isaac Hapjar, Maini, Fittipaldi, Richard Bereshor, Roman Stanek, Duhan, Maloney, Novalak, Amaury Cordil, Leclerc, Correa, Crawford y Roy Nisani completa la parrilla. Y ya casi al filo del comienzo de la carrera, es el momento de volver a la pista. Saludos desde la cabina de comentaristas. Yo soy Alex Yakes y a mi lado está Pedro de la Rosa. Hoy tenemos un clima muy variable, Pedro. ¿Cómo crees que afectará esta incertidumbre a la estrategia? Bueno, la incertidumbre es parte fundamental de la estrategia y al menos evita a los equipos la responsabilidad de usar ambos compuestos de neumáticos. Podrían tener que usar sus neumáticos de lluvia, está claro. La pregunta es, ¿entre condiciones de lluvia y secas, cuándo hay que cambiar a neumáticos intermedios? Perfecto, gente. Vale, pues esta carrera va a ser un poquito más complicada, porque salimos el séptimo. Vale, ya me he visto lo complicado que es adelantar. Y el problema que tuvimos con... ¡Ooooh! ¡Hauber! Vale. Vale, esta vez el problema ha sido nuestro, que nos hemos ido larguísimos. Buenísimos, una pequeña forestación ahí, con Iguasa. Hemos conseguido dos posibles. ¡Qué ha frenado, Iguasa! ¡Ay, esto me deja a mí ahora aquí con problemas con esta peña que llevo aquí detrás! ¡Vale! ¡Uepa, uepa! ¡Qué movimiento más extraño que ha hecho el coche ahí, la verdad! ¡Cuidado con el alerón delantero! ¡Habrá que cambiarlo si recibe mucho más daño! Vale. A ver si por lo menos podemos pillar un podio, pero que lo veo muy complicado, porque se me han ido muy lejos. Estas en las últimas carreras siento como que el coche se ha quedado atrás. ¡Paz el favor de ir con más cuidado! ¡No podemos dañar el coche de esa manera! Pero si no he hecho nada ahora. Como que el coche se hubiera quedado atrás con respecto a la competencia. O al menos a mí me está costado muchísimo. El comienzo ha estado bien. Ahora alerta las amenazas a tu alrededor. ¡Vale! 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 ¡Es que no lo entiendo! ¡Es que no lo entiendo! ¡Vale! ¡Vamos a ver! ¡Vale! ¡Vale! ¡Pues es mi comienzo madera tonto! No sé. No, ya está ahí. Ya me he adelantado. Guau, chaval. ¿Qué carga más complicada, tío? Vuelta 2 de 6. Me da la impresión de que voy a sufrir un montón. Sobre todo en esa recta larga. Y en el resto del circuito es que no soy capaz de llegar a este grupo de aquí. Y por tanto no puedo coger el DRS. Perfecto, gente. Que me voy fuera. Vale. 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 Vale, colega. Está bien que presiones, pero no así. Vamos, no te salgas tanto de las líneas. ¿Qué? Vale. Una amonestación. Vale. Puff. Ten cuidado con el subvinaje cuando vayas detrás de otro coche Expulsará aire sucio y eso afectará a tus neumáticos Así que intenta adelantar Está muy complicado esto, gente Está muy complicado La ventaja respecto a tu compañero de equipo es 3,5 segundos No tenemos otra forma de evitar que nos pase esta peña Y tampoco consigo llegar a los de adelante Si por lo menos tuviera el DRS de los de adelante Perfecto Concentración Aquí nos hemos pasado un poquito Está muy cerca Lo has hecho genial Meta conseguida De verdad, muy buen trabajo Vale Y bien Bien, 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 bien Ese punto es Yo creo que es más complicado Porque es que no tengo DRS, ¿vale? Y así un poco Fuera del reglamento, ¿vale? Porque yo creo que eso no es permitido Podemos tratar de mantener esta cuarta plaza Que yo creo que es demasiado ya Como digo, desde hace un par de grandes premios para acá Noto eso Que por más que lo intento y me esfuerzo Veo que los demás Como que tienen más Vale Vale Está muy cerca de nuevo Perfecto Es la última vuelta, repito Última vuelta Vale Vale A ver si pudiéramos mantener en esta vuelta también a raya A Darubala Va a estar complicado porque viene cerca también Ahí viene, de hecho Ahí está Vamos Ok 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 Bien, 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 bien Yo creo que ya está hecho A no ser que Obviamente haga algo en plan suicida Y Se meta por donde no me lo espero Hoy he comentado un error, ¿vale? Que también es Es posible Perfecto Perfecto Perfecto, gente Última vuelta Gran premio de En el circuito de Spa Franco Chance Eso es 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 Perfecto, gente Pues muy bien, gente Perfecto Hemos conseguido Salvar una cuarta posición Muy complicado, la verdad Y como digo, al límite del reglamento Porque esos movimientos que hacemos ahí en la recta Eso no es legal, ¿vale? ¡Teo Purser lo ha conseguido! ¡Teo Purser cruza la meta en primera posición! Conseguir la mejor vuelta es muy importante para el final del año A este nivel, esos puntos extra pueden ser los que decidan el campeonato ArtGP El equipo francés que compite en diversas modalidades de automovilismo Desde la década de los 90 Vuelve a alzarse con la victoria Tras una brillante demostración de talento al volante Ahí está el champán que no moja Después de tantas emociones Ahora toca hacer las maletas y descansar Gracias por estar ahí Y hasta la próxima Perfecto, gente Pues con esta bonita y complicada carrera Nos vamos a despedir Espero que os haya gustado Si ha sido así, denle like, suscribiros Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta pronto!